¿Qué es el escudo de Bolivia? Siempre sentado en el mismo lado, ¿cuánto significan esas simbologías para vos? Estar en el mismo lugar, el escudo, ¿qué mensaje es ese? Perdón, el mapa de Bolivia, además en relieve, ¿no? Sí, tengo, a ver, es la oficina que tengo en La Paz, donde siempre estoy, el símbolo patrio que lo guardo donde puedo, en el terno de la tricolor, aquí la tricolor, porque muchos han querido mezclarnos, cambiar la simbología. Y ellos manejan mucho el gobierno, digo ellos, estos cambios, ¿no? El himno con el puño cerrado, lleno de bronca, lleno de odio, sacar el aspecto de la religión, de la vida pública. ¿Son muy religiosos? No, soy religioso, soy católico, practicante, pero respeto mucho la religión y la simbología de la religión en efemérides, en tedeón, creo que uno de los mayores referentes morales, si no el mayor, tiene que ser el cardenal Terrazas. No me gusta cuando se trata de decir que se trata de empujar eso fuera absolutamente de la vida de la gente como se ha hecho ahora con este manejo de los símbolos. Yo defiendo los míos, mi escudo que dice República de Bolivia y el mapa, que es el mapa que tenemos todos los bolivianos con el territorio original, cuando teníamos soberanía sobre el Pacífico. Y siempre es bueno cuando llegan periodistas internacionales mostrarles la fecha del mapa y cómo estábamos en el Pacífico y que no es invento y que al que más quiere también le digo de Santa Cruz. Yo leía los libros de Julio Verne aquí de niño, todos tres veces y recuerdo el capitán de 15 años, Julio Verne, que creía, ¿no? Estaban mareados y dice, ¿dónde estábamos? ¿En Chile? ¿En Perú? No, en Bolivia. Si Julio Verne dice, cuando encallan del Pacífico en la costa, bueno, resulta que estaban en Bolivia. Me había olvidado ese... El capitán de 15 años, yo le digo, esa es la mejor prueba de que Bolivia tenía mar, ¿cómo van a decir que no tenía? Un capitán de 5 años. Un capitán de 15 años. De 15 años, sí. Que además estaban por África y se marean y llega la tormenta y estamos en Sudamérica, dice, y pregunta, ¿no? Al capitán, hemos encallado, ¿dónde estaremos? ¿Chile? ¿Perú? No, esta parte es Bolivia porque estaban por Arica. Julio Verne escribe eso, entonces ya eso vale más que la Biblia para efectos históricos. Es un buen momento para pelear la cuestión marítima de la manera en que se lo ha peleado. Todos los expresidentes se reúnen con el presidente, tuvo un acto de apertura, las cosas iban más o menos bien. Chile hace su impugnación al tribunal de que no le corresponde conocer esto, pero paralelamente a que eso se mueve, el presidente Morales ha comenzado a maritimizar la elección. Cada que puede, como que este es una hechura de él, este pleito con Chile es una hechura de él. Y sin embargo, ustedes, el grupo de cancilleres ha sido importante, el grupo de past presidentes, incluso incluido el general Vildoso, ¿verdad? ¿Cómo lo ves esto? Se trabaja de una forma y el presidente termina aprovechándola. ¿Es normal o tiene mala leche esto? No, a ver, y creo que el presidente siempre que llega a la campaña te va a sacar tres temas recurrentes. Se va a acordar del mar, va a prometer industrialización por cuarta vez, y no ha industrializado una molécula de gas, ni un gramo de hierro en el Mutum, ni un gramo de litio en Uyuni, puro propaganda. Y el tercer tema después del mar, industrialización, es la extradición. Cada vez que llega la elección, vamos otra vez a... Todavía no lo tocamos. No, ya fue una comisión a extraditar a Sánchez de Lozón. Se ha sacado fotos, llega un de ajo. Son los temas recurrentes. A ver, yo creo que en el tema con Chile es verdad de que había un tema de consenso en el sentido de que había que hacer algo, porque Chile un poco nos manuelea y nos pastea y nos va dando vueltas e intentado mucho a lo largo del tiempo. Se discutió esta teoría de los derechos expectaticios producto de declaraciones unilaterales. Chile varias veces, incluyendo el acercamiento que más proximidad trajo, que es lo que discute Banzer Pinochet, que resulta que es uno de los elementos centrales que tenemos como argumento. Se discute esta teoría. La verdad que el primero que escribió algo sobre esto fue Ramiro Rías, un hombre que trabajaba conmigo. Y la primera vez que uno lee, pues uno dice, caramba, pero cómo vamos a cobrarle que él dijo, pero después no cumplió. Entonces resulta que, si te digo, Carlos, vayamos a cenar algún día y que me llames cada día, bueno, quiero esta noche, quiero esta noche, me dijiste. Bueno, resulta que te empiezan a cobrar eso. Pero he visto la evolución del derecho internacional, había cierto asidero. Hay que ser claro, no es que con esto, como Chile y Perú, la Haya nos da un mapa. No, lo que da es la resolución de la OEA 79 con membrete de Naciones Unidas. Siéntense a conversar hasta que la cuelga. Siéntense a conversar, que sería un avance indiscutible políticamente. Pero hasta ahí estábamos bien. Hasta ahí estábamos bien. ¿Qué me preocupa a mí de lo que hace el gobierno? Primero que está claro para mí, para Chile, y se lo dije en conversaciones a don Carlos Mesa, que es la única persona con la que puedo conversar, no converso con nadie del gobierno, que está claro. Pero Carlos también está protestando porque se está marivitizando. Sí, seguramente sí, están usando. A ver, pero ¿qué me preocupa a mí? El libro de Carlos Mesa era bueno. Hay que usar los argumentos del libro. Y por ejemplo, en la cumbre acá regalan el relojito ese, que va al revés, y como el MAS va para atrás. Y muestra que quisiéramos recuperar, no la franja de 10 kilómetros que alguna vez nos prometieron, sino todo el territorio, que ese es el argumento de Chile. Chile se desviende diciendo Bolivia. Hoy día quiere recuperar estos 110 mil kilómetros cuadrados de Chile, después lo de Brasil, después lo de Argentina, después lo de Paraguay. Pero no crees vos, yo soy de los que... Yo no iba a Chile, me negaba a conocer Chile precisamente por el litigio que teníamos, hasta que tuve la oportunidad de conocerlo, porque un cónsul me invitó y me dijo, venga, yo quiero que vaya con nosotros a que nos conozca. Y yo siempre sostengo, ¿qué queremos, negociar un pedacito o reivindicar nuestro derecho sobre el territorio perdido? ¿Qué queremos? ¿Qué es lo que busca Bolivia? Acceso al Océano Pacífico con soberanía. Y yo te aseguro que... O sea, no reivindicar el territorio perdido. El derecho a todo eso, modificar el Tratado de 1904, podemos hacerlo, pero no es por la Haya, porque la Haya es del 48 para adelante. Si quieres eso, tienes que ir por otra vía. La Haya solo puede ver temas post-48. No, de acuerdo. La preocupación que veo que es, ¿dónde se debilita el argumento nuestro? Que es muy difícil exigir en la Haya, que puede ser jurídico, pero hay opinión pública internacional, que considera nuestro país un lugar donde se vulneran los derechos, donde se pisotea la justicia, donde se tritura y persigue a la oposición y a la prensa libre. La democracia requiere prensa libre, libertad de expresión, requiere oposición, requiere justicia independiente. ¿Me estás diciendo que ya hay gente afuera que nos mira de esta manera? Claro, claro que sí, y que saben, pero 700 compatriotas asilados o exiliados en democracia. Los dobles discursos del gobierno una y otra vez saltan, ¿no es cierto? No sé quién es neoliberal, la capital del neoliberalismo en Bolivia es el chapare, libre producción, libre comercialización, sin impuestos, sin regulación. El doble discurso en el sentido, fíjate que hicieron, Assange, ese de pelo blanco, el australiano, pedido por violación en Suecia, detenido en Inglaterra en la embajada de Ecuador. El gobierno de Bolivia y todos diciendo, dele salvoconducto, cuando no tenemos tratado de asilo ni con Australia, ni con Suecia, ni con Inglaterra. Un boliviano pinto en la embajada de Brasil en La Paz, 15 meses sentado ahí, para él no había ese doble discurso, y claro, ¿cuál es la imagen? Un senador en democracia asilado, Brasil le da asilo. Cuando vas a la Haya, aquí hay una persecución sistemática, exigen justicia en la Haya, y dentro la pisotean extorsiones, extorsionadores, redes de persecución. O sea, ¿hay una mala visión del país allá? Hay una visión de que es un país donde se exige fuera lo que no se practica adentro. Le pedimos justicia afuera a otros y todos apoyamos ello, pero la autoridad moral de la que debemos ir investidos para hacer esa demanda debe provenir de acá, mostrar que hay respeto a la justicia. Y el tema que te acabo de mostrar de la reelección tiene un efecto, para mí, ¿en qué sentido? En que estás exigiendo que Chile cumpla con declaraciones o documentos emitidos en el año 50, el año 61 o el año 75 a la República de Bolivia. Y aquí el señor Morales no cumple lo que dijo hace cinco años. El argumento del tribunal, Carlos, es de que se ha refundado Bolivia en 2009 y el primer mandato de Morales no vale. Entonces, si el primer mandato de Morales de hace cinco años no vale, vamos a exigir que la Carta de Chile de hace 50 años tenga valor. Se debilita y erosiona la contundencia de nuestra posición con esa clase de discursos. Yo le dije al presidente, escoja, ¿quiere la elección o quiere Mara? Porque debilita la causa marítima y la demanda en la Haya, lo que está haciendo con el fallo del tribunal, y estoy seguro, por eso recuerda que Insulsa, disque a nombre de la OEA, vino con su sombrero chileno antes de la elección de Bachelet, a decir, está bien la constitución y la reelección, porque en el fondo a Chile le debe convenir mostrarle en la Haya de que en Bolivia se ha refundado el 2009 todo, que ya no existe la república, que nada de lo anterior vale. Si el primer mandato de Morales no vale, ¿cómo vamos a exigir que ofertas que hacía Pinochet o se hacía en el año 61 tengan el mismo valor? ¿Vos crees que vaya por ahí Chile en algún momento? Yo me temo que sí, lamentablemente me temo que sí, por eso creo que lo que ha hecho a ver, tenemos un derecho expectaticio marítimo, sí, proveniente de varias declaraciones, ¿y qué pasó con nuestro derecho expectaticio democrático cuando nos prometieron algo que es sagrado en las constituciones? ¿No estás maritimizando también la elección cuando le planteas esto y lo estás ligando al asunto marítimo? No, yo lo empecé a decir cuando pasó esto, lo puse en las cartas que envié, yo he hecho una demanda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, aquí son 31 carillas sobre la reelección, documentando todas las violaciones a la constitución, a la ley electoral, está en la OEA también, y creo que esto hace daño a la democracia, a la imagen que tenemos y daña, repito, la credibilidad del argumento, porque estás exigiendo que Chile cumpla declaraciones o cartas o declaraciones verbales de hace 50, 40 años y Evo Morales no está cumpliendo lo de hace 5 años, creo que eso no fortalece, veremos si jurídicamente afecta. El sistema jurídico nacional, judicial nacional, está cooptado y tomado por el poder político, él es el que le avala al presidente su reelección. Yo te pregunto, ¿qué hacer con el sistema de justicia en el país? Porque nadie habla de abrir la constitución en una nueva elección, es decir, en un próximo periodo. A todos los escucho hablar solamente del tema ese y resulta que la constitución tiene un 33% de inaplicabilidad, más o menos de acuerdo que yo he visto. Y nadie se plantea a sí mismo o le plantea al país abiertamente, señores, abramos la constitución y revisémosla entera. ¿Vos cuál es tu criterio frente a eso? ¿Sabemos que las autonomías no funcionan? En realidad no se está expresando la autonomía como debiera. El sistema elegido por el presidente Morales en la constitución política del Estado no funciona tampoco y el daño al país es tremendo. Yo creo, Carlos, que el problema francamente es el gobierno, porque si recordamos, con la anterior constitución hubo porvenir, hubo la calancha, hubo las telas américas, hubo violaciones sistemáticas, dinamitaron el tribunal constitucional, hacían cercos al Congreso, recuerda, profundamente antidemocrático, mandaban turbas a canales de televisión. Con la nueva constitución todo igualito sigue. Tú sabes muy bien que en la parte de medios de comunicación te compran accionariamente, te apabullan o estrangulan publicitariamente o te persiguen judicialmente hasta el padre José Gramón de Moragas tiene que desfilar por los juzgados. Sabemos lo que es este gobierno. Si queremos, porque ahora ¿qué dice el gobierno? El problema de la justicia no fui yo, fueron ustedes, nos dicen los bolivianos. Ustedes votaron, un momentito. Ellos eliminaron a Waldo Albarracín, a Baptista, que era de la Suprema, pusieron a los masistas. Y cuando nos pidieron que vayamos a votar, ¿quién ganó? ¿Vos no cambiaría el sistema? ¿Te parece bien? Sí, no cambiaría. Voy a cambiar el sistema judicial, pero hay que cambiar el gobierno. ¿Abriría la constitución? Abriría todas las reformas que sean necesarias para garantizar una justicia independiente que no esté sujeta al gobierno. Garantizaría una contraloría independiente que no sea un diputado del MAS, un banco central independiente, las instituciones electorales independientes y no gente que haga campaña. El problema está en el copamiento institucional del gobierno que ha tomado para sí todas las instituciones de fiscalización, de control, de justicia y que siguen órdenes. Estas redes de extorsión... El problema no es en el texto de la Constitución. El problema está que el MAS monta un gabinete jurídico que forma redes de extorsión judicial con fiscales y jueces, que es un triángulo. La primera intención era perseguirnos a los opositores. Juicio a Quiroga, juicio a este, juicio al otro. Venga la enjuiciadera. La segunda dimensión, protección a los masistas. Sacha Llorenti no le pasa nada en Tipnis. El viceministro que desvía... Acaban de excluirlo definitivamente. Y ya encontraron un policía a cabeza. Y alguien que pague las consecuencias. Como dicen los policías, nos mandan a poner orden y después nos dicen que se rompió la cadena de mando. El viceministro, recuerda, que desvía 50 toneladas de coca. No pasó nada. No pasó nada. A Margarita Terán no sé cuánto cocaína era de la Federación de Cocaleros. Impune. Protección a masistas, persecución a opositores y le descubren la tercera vertiente. La privatización de la justicia, que es las redes de extorsión económica, donde empiezan a extorsionar a diestra y a siniestra una combinación de fiscales y jueces, que os trae Shell, que gente en Santa Cruz, que empresarios en La Paz, y le descubren al negocio. Lo grave de este gobierno es que ha privatizado el Estado, la justicia, a través de la coerción, la coacción. Y si piensas diferente, con más ganas, te mandan a verificar tus impuestos, te mandan a perseguir, te controlan en todos los lugares, te hacen juicios por derecha y por izquierda. Y eso es profundamente antidemocrático. Hay que recuperar todas las instituciones para el Estado boliviano, para respetar el Estado de Derecho y no vivir bajo el Estado de Capricho, donde una persona o a nombre de una persona dicen, a este métanlo, a este sáquenlo. Conozco perfectamente los riesgos y créeme que de esta campaña yo sé, después de la campaña vuelve otra vez el ataque, si es que ellos tienen la posibilidad. Y sé que eso tiene riesgos muy altos, pero es una decisión que tengo tomada. Yo no me voy a ir, no me voy a entregar. Otros lo han hecho, no critico que se hubieran entregado, pero yo no estoy disponible ni para entregarme ni para exiliarme. Aquí voy a seguir en la lucha justamente para recuperar las instituciones, para que se acabe la persecución y que se use la policía y la justicia, Carlos, para lo que le preocupa a la gente, que es la delincuencia, la criminalidad, los auteros, los coboteros, los pandilleros, que están haciendo jauja, alimentados por el narcotráfico. Y la policía, ¿a qué se dedica? A hacer 20 anillos de seguridad para el presidente, para el vicepresidente, a reprimir cuando los mandan a algún lugar y después decir que se rompió la cadena de mando o a perseguirnos a los que pensamos diferente en lugar de cuidar a la gente. Te pido un corte.